Tu sonrisa de pirata El papel protagonista en mi obra Y supe que en tu risa te pareces a Dios Locos de atar, tú y yo peor No lo explico quizá en esta canción Para ascender mi amor hasta este día Testigo el fin de un beso sin final Tu corazón detalla igual al mío Latió y ya sé cuál era la verdad Perdóname si me he portado mal Busqué tu amor de aroma en un recién cegado Yo soy tu fan, equilibrista de este sismo interior Sabemos bien que duro es amor mío decirme equivoque Para ascender mi amor hasta este día Testigo el fin de un beso sin final Tu corazón detalla igual al mío Latió y ya sé cuál era la verdad Para ascender mi amor hasta este día Para ascender mi amor hasta este día Testigo el fin de un beso sin final Oh, tu corazón detalla igual al mío Latió y ya sé cuál era la verdad Perdóname si me he portado mal Tres de el fin de un bus Tu corazón detalla igual al mío Expertísima Tres de el so capítulo Cres de elole Tres de el sol